Javi, venga. Vamos a tatuar al All World. Este juego es muy sencillo, lo único que tiene es tanta incertidumbre que lo convierte en difícil, pero es un juego donde cada persona tiene dos totes máximo para jugar el balón. No se puede adaptar el balón, tú lo puedes controlar así y pasarlo con el pie, pero no puedes hacerlo, no se va a adaptar. Hay un portero que no es fijo, que el portero de cada equipo nos hace un mes en esta cuerda, el portero dice que tiene la cuerda, metía en el cuello. Cuando decida cambiar, se la entrega a un compañero, pero no la puede cambiar en la situación defensiva. Tiene que ser con ataque. Luego, para marcar gol, hay que marcarlo como si fuera fútbol. O sea, podéis usar la mano en todo menos para el remate final. En el remate final tiene que ser con el pecho, con la pierna, con la cabeza, con lo que queráis. Con todo menos las manos. Todo menos brazos, manos, lo que implica mano en fútbol. El portero, nadie puede entrar en el área del portero. O sea, el área va desde el área de balón mano, la línea continua y nadie puede entrar. Es decir, el remate tiene que ser a modo de fútbol, Fran, ¿te está enterando, tío? Sí, sí, sí. Tiene que ser remate fuera y a modo de fútbol. ¿Ha quedado claro? Sí, sí. A ver, podéis hacer cualquier directa de movimiento a quien explique con qué va a llevarlo. Os consejo, si no hay impuestos al quilos o con la cabeza, la escritura o con la cabeza. Cada uno me habla a lo que considera más para kimse. Si no hay que ir. Seguila. Te empiezo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Víctor, quítate de ahí que no nos que pillas plano! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para un segundo! Un equipo contra otro, jugando a un balón. Si os viene el balón del otro equipo, no lo toquéis. Intentadlo tocando. ¡Aquí está! Vale Ángel, sabéis como haremos el balón, que no es el suelo. ¿Sabéis? Así es. Así es. Julio. ¡Julio! 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 Javi, 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 Pantano. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, Javi, Javi. 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 Javi, Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi.